Y cambiamos de asunto, los restos de los dos miembros del Cuerpo de Paz chinos fallecidos en los enfrentamientos violentos en Sudán del Sur están siendo trasladados a China. Antes de su partida se realizó un servicio para rendirles tributo en el Aeropuerto Internacional de Utebe. Li Lei y Yang Shukong perdieron la vida el 10 de julio cuando su vehículo fue alcanzado por un disparo de mortero durante los enfrentamientos entre facciones rivales del ejército. Otros dos cascos azules chinos que resultaron heridos en el incidente y 25 nacionales chinos evacuados de Sudán del Sur también están siendo trasladados en avión de vuelta a casa.